Fran me dijo que quería que le firme unos flats en la comadre, así que fuimos al día siguiente para filmarle los flats. Calentó con crooked to fakey. El primer flat que quería hacer era con backward nosgrán al final. Ya calentó y ahora nos preparamos para filmar el primer flat. El primer intento es el FIT 360 para después el backward. Le da el FIT 360 y se para porque venía una señora de limpieza. Le mete el flat y al final en el último truco, en el backward, se atraca con una línea y se cae. Le mete el FIT 360 y después el backward y lo saca perfecto. El segundo flat, Fran había traído un cono para volárselo. De ahí meterle un slide. Intentó una vez el flat y se dio cuenta de que no era un buen ángulo para darle al muro. Así que había que cambiar el cono del lugar. Como siempre, siempre un tío o una tía que se sienta en los muros y le dice con amilidad que se sienta en otro sitio o más allá. Aunque le digas que tiene vela, no se mueve. Cambiamos el lugar al cono para que Fran se sintiera más cómodo para darle al muro. En este intento, casi chanca la cámara. La salvé con la justicia. En este punto, Fran le dio el backside al cono y después el halfcap cruque. Y de ahí lo celebramos y ya estuvimos contentos de que salieron esos dos flats. El hospital es estrella. ¿Qué Saturday eres tú? Saliendo de la montaña de las manchanas. ¿Si puedes? ¿Si? Después los libros son el trate. Me estoy por lo libre un rato. Chilling este...chilling este técnico. ¡Ahora! ¡Claro, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!